Llegando por atrás Marcos Cáceres, sigue a Twíncula, amaga Twíncula, otro más, se le sacó de encima, Twíncula mete un lindo centro pasado, ¡Gol de Newell! ¡Gol de Newell! ¡Gol de Newell! ¡Gol de Newell! Cabezas impresionantes de Insuba, llegando por el segundo palo, pero una gran acción individual, de Advíncula para acá, para allá, para aquel lado, para este, metió el centro pasado, Insuba le ganó a todos por el fondo, arriba el segundo palo, nada pudo hacer Zaha, arriba Newell, en 29, le gana 1-0 Racing. Jugaba al desborde de Advíncula Newell, esto ya no es un desborde, sino un mareo, del peruano sobre Boril, de uno y otro lado, solo restaba saber cómo es Advíncula tirando centros con la zurda, y lo coloca del otro lado, empiecen a mirar lo que pasa entre Insuba y Pereira.